Conozca un resumen de las noticias más importantes de este 26 de mayo, a continuación en Noticiero LPG. Sindicatos de docentes se concentraron en la Plaza Al Divino Salvador del Mundo para realizar la segunda Gran Marcha Negra Magisterial. Los docentes exigen al gobierno salvadoreño que se modifique la Ley del Sistema de Pensiones y además piden que se realice la revisión salarial que debe hacerse cada tres años, según el artículo 33 de la Ley de la Carrera Docente. En la concentración participaron miembros de la Asociación Nacional de Educadores, Bases Magisteriales Salvadoreñas y el Sindicato de Maestros y Maestras de la Educación Pública de El Salvador, SIMEDUCO. Los maestros llegaron hasta Casa Presidencial para expresar su descontento con la reforma. Aseguran que las pensiones no son suficientes para enfrentar el alto costo de la vida. En 2022, los maestros comenzaron una serie de reuniones con el ministro interino de Educación, José Mauricio Pineda, en la que se le planteó la revisión. El Magisterio entregó una propuesta conjunta a Pineda y él se comprometió a hacerla llegar al Ejecutivo, pero hasta la fecha no han tenido respuesta a su petición y tampoco continuaron los acercamientos con el Ministerio de Educación. Gloria Estefany Ramírez Carías fue condenada a 60 años de prisión por haber asesinado a Victoria Hernández, de 21 años, quien estaba embarazada de siete meses, e inducir el parto para luego simular que ella era la madre del bebé. La condena fue dictada por el Juzgado Segundo de Sentencia de Sonsonate. El crimen fue cometido el 8 de julio del año pasado. La víctima fue reportada como desaparecida por la familia luego de varias horas sin conocer su paradero, tras haber ido a un control prenatal en la Unidad de Salud de Sonsacate. Gloria Ramírez acudió al Hospital de Sonsonate simulando haber dado a luz en su casa, pero médicos del nosocomio dieron aviso a las autoridades por irregularidades presentadas. La policía localizó el cadáver de Victoria en la vivienda de Gloria, por lo que se procedió a su detención. La juez impuso una pena de 45 años de cárcel por el homicidio de Victoria, 13 años por homicidio tentado en perjuicio del recién nacido y dos por haber simulado haber dado a luz. El rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Andreu Oliva, dijo que queda muy poco tiempo para implementar el voto electrónico de cara a las próximas elecciones en El Salvador. Oliva considera que siete u ocho meses es poco tiempo para que el Tribunal Supremo Electoral logre la implementación del voto electrónico para la diáspora en los próximos comicios. Oliva dijo que se observa una enorme dificultad en el Tribunal Supremo Electoral para ponerse de acuerdo y han pasado meses discutiendo cómo iban a contratar a la empresa que desarrollará el voto en el exterior. Recalcó que en este momento el trabajo en equipo es importante. La Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero establece en su artículo 14 que el Tribunal Supremo Electoral debe tener definido el sistema de voto electrónico presencial y remoto por Internet a más tardar a ocho meses antes de las elecciones. Este plazo se cumple en la madrugada del 3 de junio de 2023. Sin embargo, los magistrados no han logrado un acuerdo para contratar a una empresa que desarrolle y ejecute el sistema informático después de semanas de discusión en el Pleno. Cerca de seis familias en el pasaje Munguía de la Comunidad Nuevo Israel en el Boulevard Venezuela de San Salvador fueron afectadas tras la tormenta ocurrida en la noche del jueves 25 de mayo, luego de que de los tragantes de sus casas comenzaron a salir aguas negras. De acuerdo con los vecinos de la zona, hubo una obstrucción de la tubería, lo que ocasionó que las aguas negras salieran tras la tormenta. Las familias afectadas piden a las autoridades la revisión de las tuberías. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos la próxima semana.